El 27 de agosto se realiza una operación denominada República 4, consistente en la judicialización de 13 personas vinculadas a concierto para delinquir, de lo cual se lograron 11 capturas. El día de hoy estamos entregando la información de la entrega voluntaria de las otras dos personas que faltaban, son capturados Vladimir Llamas, alias Blacho o Vladimir, y Diego Luis Tim Ojeda, alias El Gordo Panty. En total con estas dos entregas voluntarias se completan 13 cumplimientos de capturas por el proyecto de concierto para delinquir, orientados por la Fiscalía 11 de bandas criminales y desplazándolas a la ciudad de Barranquilla para dejarlas a disposición por este delito de concierto para delinquir. Estamos trabajando por la seguridad y la convivencia de nuestros habitantes del archipiélago y el compromiso es mantener las estrategias policiales al servicio de la Policía Nacional para mantener la seguridad en la isla, para mantener la convivencia de todos los habitantes de nuestro hermoso archipiélago. En este momento, señor coronel, ¿cuántas personas quedan pendientes por capturar dentro de la adicional de la Policía Frente a los Bondas Criminales en San Luis? Tenemos pendientes 14 capturas por concierto para delinquir, capturas desde el año pasado, desde septiembre, estamos buscando información y ubicación para darle cumplimiento a esta orden de captura. Tenemos pendientes 14 capturas por concierto para delinquir de personas que han sido vinculadas a una disputa entre bandas delincuenciales y que se han generado algunas alianzas con algunas bandas criminales de los paisas y de los rastrojos y hay personas que están escondidas al interior del país y hay personas que están escondidas fuera del país. Coronel, ¿estas personas ya son vinculadas a la banda criminal de los paisas? Estas personas recién capturadas se les está entregando a la fiscalía estas capturas ya que ellos contienen todo el acervo probatorio, la investigación judicial la tiene la fiscalía y ya sigue la orientación que tenga el fiscal que termine para que le sigamos brindando apoyo por parte de los investigadores de policía judicial y orientando el trabajo que direcciona la Fiscalía General de la Nación por medio de la Fiscalía 11 Antibacrim frente al tema de estas personas capturadas desde el año pasado y actualmente las capturas de este año. ¿Ya se encuentran en la ciudad de Barranquilla estas dos personas? Ya se desplazaron, el día de ayer se desplazó una persona y el día de hoy se presenta la otra persona ya en Barranquilla con un acompañamiento de policía judicial y dejarlo a disposición ya ante la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!